¿Qué tal? Muy buenas tardes señoras y señores. Miércoles 26 de octubre. Permítanme que mire porque muchas veces no sé el día en el que me ando. Son varias cosas las que tiene uno en la cabeza y la verdad que ubicarse en el sitio en el que estamos nos cuesta trabajo muchas veces y sobre todo con este cambio que parece que si no ha llegado el verano, con este cambio de tiempo, sí ha llegado la primavera y lo cierto es que estamos todavía en el otoño. Se han ido las lluvias pero bueno, dentro de nada parece que igual vuelve. Nuestra compañera Luna Cruz mañana jueves nos dirá la apreciación meteorológica para el fin de semana, pero como eso será mañana, hoy nos vamos a centrar en las cosas que tenemos esta tarde preparada para todos ustedes. ¿Has oído hablar alguna vez de la dermotricología? Bueno, pues yo sinceramente no. Oído hablar de ya cuando me he puesto a preparar la siguiente entrevista que vamos a tener. Aquí vamos a hablar con una experta en esta materia innovadora. Dermo de la piel y tricología del cabello. ¿Tienen ustedes problemas en la piel o en el cabello? ¿Saben cómo solucionarlo? Si tienen un cabello sano y dicen, bueno, pues yo quiero que este cabello siga durando y lucir esa preciosa melena que tiene. Bueno, pues presten mucha atención porque le vamos a aconsejar y le vamos a explicar conceptos muy novedosos y sobre todo las últimas tecnologías que se pueden aplicar aquí en una clínica en Huelva. Además de todo esto, nuestra escuela de padres con Raúl Rodríguez hablaremos precisamente de una de las emociones básicas, la ira en los niños. Muchas veces sus hijos se ponen rebeldes y sienten o padecen algún arrebato de ira. ¿Es bueno este sentimiento? ¿Hay que controlarlo? ¿Cómo debemos hacerlo los padres? Bueno, pues Raúl Rodríguez nos dará todas las claves para que ustedes, bueno, no le digo que eduquen mejor a sus hijos, pero por lo menos que tengan las herramientas correspondientes. ¿Saben que este fin de semana en Islas Chicas, la Asociación de Comerciantes Islas Chicas, van a poner en marcha la primera feria del caballo en Huelva? Bueno, pues van a estar con nosotros organizadores de esta feria para todos los amantes de los equinos. Insisto, la primera feria del caballo que va a haber aquí en Huelva capital, que ya era ahora la verdad, una localidad que está tan vinculada al mundo del caballo, bueno, pues no echábamos en falta a todo el mundo una feria de estas características. A las seis de la tarde, desde la Plaza de las Monjas, una gran manifestación en contra de esa revalida de la Lonce, partidas de la Plaza de las Monjas, recorriendo varias calles del centro de Huelva. Nosotros conectaremos con nuestra compañera Susana Martín, en torno a las seis de la tarde, para ver cuánta gente ha acudido y sobre todo para que nos expliquen el porqué de esta manifestación. Diversos colectivos que la han convocado y que van a estar presentes, insisto, a las seis de la tarde en esa salida de la Plaza de las Monjas. Sí, Susana Martín estará allí en directo. Nuestra compañera María del Mar ha entrevistado a Manuel Fernández, un cantante que acaba de visitar Huelva para promocionar su último trabajo. Siete destinos. Nuestra sesión de concurso en la que les ofreceremos la oportunidad de que viajen ahora en noviembre, el 11, 12 y 13, a una excursión de Singles, por si ustedes quieren encontrar el amor de su vida. Y si no, bueno, pues dicen, venga, que voy a pasar un fin de semana tranquilito, relajado, a ver qué me puede deparar el futuro o el destino, como ustedes lo quieran llamar. Que quieren llevarse una comida o una cena para cualquier persona que vaya con usted, que le quiera acompañar en el restaurante Kiosco Manolín, pues ya saben, estén pendientes a nosotros esta tarde porque además también les ofreceremos un adelanto de esas noticias más destacadas de la jornada de hoy y haremos un poquito de baile con Nuria González. Dicho todo esto, les presento a una experta en Dermotricología, la doctora Marta Berovides. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafael. Un concepto totalmente nuevo, yo insisto que lo he visto cuando he estado preparando esta entrevista. Dermotricología, dermose que pertenece a la parte de la piel, igual que mucha gente en casa, pero ¿dermotricología, la piel y el cabello? Explícanos en qué consiste. Sí, bueno, te explico. Dermotricología es una patente única de laboratorios Capiderm, laboratorio de origen español, y la dermotricología está basada en el estudio científico de las plantas, o sea, es la especialidad que estudia todos los principios activos de las plantas y a partir de ahí, esta especialidad, ¿cómo la tratamos? Pues tratamos todas las afecciones de la piel y el cabello desde el punto de vista terapéutico. No tratamos, tratamos con tratamientos invasivos, son tratamientos, todos los principios activos del tratamiento son principios activos naturales, son viaculizados para que tengan un nivel de penetración a donde realmente está la afección, a donde podremos llegar a combatir muchas afecciones con soluciones, otras no tendremos, podemos darle una solución porque no la tiene, porque ya viene amparado, reparado por una patología, por otras enfermedades, pero sí podemos ayudar a esas personas para cuyas afecciones no tienen hoy por hoy una cura, desde el punto de vista clínico, ni desde ningún punto de vista, solamente que han estado en estudio por muchos años y esas personas como temas de psoriasis, muchas afecciones que las personas sufren mucho, nosotros podemos llegar a aliviar a esas personas, darle un alivio y darle una calidad de vida sobre todo. Marta, si lo dividimos por partes, habías puesto un ejemplo muy claro, hay mucha gente que gracias a Dios nos siguen cada tarde, aquí en esta casa en Telonuba, tanto en la capital como en la provincia. Vamos a poner, si te parece, ejemplos concretos, has hablado por ejemplo de psoriasis, por una enfermedad que todo el mundo podemos conocer de la piel, ¿qué ejemplos completos para que el espectador en casa diga, bueno, pues ya sé por dónde van los tiros? Bueno, mira, cuando hablamos de piel, todo lo que está relacionado a afecciones de la piel, afecciones de la piel, estamos hablando ya de que viene hasta diagnosticados anteriormente por sus médicos y por todo, dichos tratamientos los cuales nosotros también respetamos, nosotros no interferimos en un tratamiento que ya es paciente asista a la clínica, ni vamos a interferir en eso. Nosotros quizás podemos ayudar o complementar o paliar en esos tipos de tratamiento. Tratamos en lo que es la piel, todo, pero hablé de la psoriasis porque la psoriasis es una patología que hoy por hoy no hay una diagnosi que diga, se produce por tal motivo. Entonces esas personas tienen muchas veces, les da vergüenza la molestia y la inflamación que producen, sobre todo a nivel de cuero cabelludo, pero también a nivel interno, o sea, la piel es nuestro órgano que somatiza todo, pero expresa también y además entonces esas personas cuando tienen esas molestias de la piel, pues mira, muchas veces hasta ir a una playa, ponerse un escote, entonces nosotros podemos actuar ahí tratando a estas personas y aliviando eso, aliviando estéticamente, pero aliviando internamente también. Y además, por ejemplo, además de la psoriasis? Todo lo que son procesos dermatóxicos, o sea, que ya estén diagnosticados, ya dermatitis, cualquier tipo de afección de urticarias, cosas así, porque ya te digo, todos los tratamientos no son invasivos, ninguno, ningún tratamiento lleva acompañado, nada que sea, no relacionamos al medicamento, para que se entienda poco, terapias complementarias, exactamente. Si cambiamos de tercio y de la dermatología, nos vamos a la parte del cabello, que es una de las cosas que más preocupa a la población, pero pensamos que preocupa a las mujeres el tema del cabello, pero no, también preocupa a los hombres, es decir, hay veces que, bueno, pues tenemos entradas o tenemos un cabello débil o a la hora de peinarte ve que se te cae el pelo, es decir, multitud de afecciones que puede padecer nuestro cabello. Multitud, tú has dicho la palabra correcta, realmente te digo, la afección capilar es el 99%, creo, de la población. Los que no tenemos, vamos a separar un poco las alopecias, sobre todo, cuáles son las que más afectan hoy en día, las alopecias androgenéticas, alopecias que, sobre todo en el caso del hombre, se manifiesta en una temprana edad, pero también en el caso de la mujer, entonces muchas personas así sienten el que no importa que se me pierda el cabello, pero anímicamente sí están afectados. Entonces, ¿cómo tratamos estas alopecias? Pues mira, tratamos con tratamientos preventivos antes de, cuando ya la persona sabe que puede ocurrir este tipo de anomalía, porque genéticamente viene heredado por su padre o su abuelo, pues mira, si visita nuestra clínica le podemos orientar para prevenir a que no vaya a mayores. Pero también cuando ya la situación está, pues mira, hay muchos casos que hemos llegado a tener unas soluciones increíbles, pero ¿por qué? La palabra increíble se me ha ido un poquillo, porque no quiero... No estamos hablando de estas películas de lo este cuando viene el carromato con la poción mágica, crece pelo. Tú sabes que la voy a rectificar, porque las personas están un poco cansadas también de ponte aquello, ponte esto, este es el milagro. Nosotros en la clínica no ofrecemos milagro a nadie, ofrecemos soluciones cuando las hay y cuando no las hay, damos la concreta respuesta a una persona, decir, mira, aquí podemos llegar hasta aquí, pero no nos gusta engañar a nadie. Nuestra clínica, cuando estamos atendiendo cada 10 personas, no solamente atendemos ya cuando llega con la afección, hacemos el preventivo, el tratamiento preventivo, pero las personas que no la van a tener por solución, se lo decimos con claridad. Ahora, también te tengo que decir que damos muy buenas soluciones, en muchos casos que son anomalías, como tú dijiste al inicio, personas que tienen su cabello, que no tienen una anomalía tan marcada como una androgenética, una ariata, cualquier tipo de las ariatas que se producen, pues mira, pues esas personas, por supuesto, la respuesta al tratamiento es mucho más rápido, es más viable, pero también cuando es un tratamiento a largo plazo, siempre, siempre tenemos un problema, que siempre hablamos muy claro con el paciente en el decirle, un tratamiento a largo plazo no son los tratamientos milagros que se anuncian muchas veces de tres meses, ni que vamos a hacer un cambio, no, no engañamos a nadie, no le mentimos a nadie, analizamos su situación, todo es personalizado, no vamos a tratar ni trabajamos por lotes, ni nada personalizado, y esa persona que pueda tener una solución, es decir, hay una solución, el periodo es tal, y sin compromiso, porque nuestras consultas son gratuitas, en este sentido, durante todo el mes de noviembre, tengo entendido que la clínica va a ser una promoción especial para aquellas personas que hasta el día de hoy no han podido visitar, no han podido llegar. Pues ahí están viendo ustedes, si se están preguntando dónde está esa clínica, están viendo la información, precisamente, en Centro Médico Narro Rosado, Calle Velarde, número de Huelva, y el número de teléfono, por si ustedes, insisto, a la más mínima duda, nos dice la doctora, que ahora la consulta es gratuita. Durante el mes de noviembre va a ser gratuita. Con lo cual, estamos todavía, 26 de octubre, tienen tiempo, sobre todo aquellas personas que ante la más mínima duda, bueno, pues digan, por ejemplo, y pues mi pelo me noto yo de un tiempo para acá más débil, que se me cae más, todo más flojo, que ha perdido, bueno, pues casi calidad y casi cantidad. Ante la más mínima duda, mejor consultar. Sí, yo creo que sí, porque hay veces que pensamos, esta es la caída de la berenjena, es una frase muy típica, y yo siempre digo, hay que ver la berenjena en qué tiempo se nos cae. ¿Por qué? Porque por detrás tenemos que ver edad, una serie de factores que ya están interfiriendo, medicaciones que podamos estar terminando, y sus ciclos de regeneración ya no van a ser los mismos. Entonces, ese diagnóstico que se le hace, se le hace una analítica completa, capilar, donde se le puede decir realmente, porque hay personas que se sorprende cuando yo le digo, ves que tú con esto vas a solucionarlo. ¿Por qué? Porque no necesitas nada más. Y también hay otras personas que necesitan otros tipos de terapia. Las terapias son terapias muy viables de hacer, son las que hacemos en la clínica también, y las que hacemos en la clínica sobre todo, son terapias donde son muy motivantes en el caso del paciente. Cuando empiezas a hacer esas terapias sin todavía estar aplicando un tratamiento en casa, pues los resultados ya empiezan a verse ya cambian la estructura capilar. ¿Por qué te digo esto? Porque habrá personas que a lo mejor dicen, bueno, yo no, porque lo mío es que se me parte porque me hago mecha. No, no, todo lo tratamos como un todo, pero desde el interior. Ninguna afección capilar se puede tratar por fuera aplicando productos cosméticos en el sentido para embellecer. Yo puedo embellecer, pero cuando yo me lavo el cabello en casa, ¿qué pasa? ¿Cómo me quedo? Puedes hacer como lo del avestruz, ¿no? Meter la cabeza de abajo nada. Ahí va. Y bueno, y también me puedo poner, pues imagínate, un postizo o una peluca, pero el problema sigue estando detrás. Entonces nosotros, eso todo lo vamos a hacer desde el interior. Miramos el por qué está sucediendo eso y ningún caso, te puedo asegurar, Rafa, que ningún caso es igual. Todos los cabellos pueden estar desestructurados, los cabellos mismos rizados, que son cabellos tan bonitos que se pueden lucir de forma natural sin tener que necesitar tantos productos. Hay veces que dicen, ah, pues yo pensé que no tenía solución. Todos, en esos casos son soluciones muy viables y muy acertadas. Y en el caso, como ya las alopecias androgenéticas, que insisto mucho, por favor, por edad y todo, el asistir de forma preventiva y ya sí, ya lo tienes y tienes una cierta edad, pues mira, por lo menos no vas a ver que no vamos a buscar la forma que no pierdas lo que tienes y fortalecer lo nuevo que esté saliendo. En la clínica yo creo que, sin compromiso ninguno, a nadie, a la persona que sale con un tratamiento porque sabe convencido que lo va a hacer. No nos interesa que ninguna persona haga un tratamiento que no esté convencido primero. Renata, mucha gente que nos estarán viendo y dirá, bueno, es muy bonito todo, lo cuentan muy bien, pero este tratamiento o estos tratamientos que además son personalizados, como nos cuentan, ¿es válido para cualquier persona, hombre o mujer, para cualquier edad? O tiene que ser, imagínate, chicas a partir de 16 años, por ponerte un ejemplo, o puede haber gente que tengan problemas con edades muy tempranas. No hay edad, porque desde niños también atendemos. Los niños también, los niños presentan muchas afecciones, hay veces, por un problema ya que hay veces que se busca, el problema cuál es el origen, un problema de actitud, entonces pueden tener afecciones capilares también los niños. Entonces, a partir de los niños, todos no tenemos edad. Hay veces que una chica de 15, 16, 17 años puede tener una afección porque venga o producida ya por una patología o porque sea genética, pero son los casos menos, pero ya los retos hay veces que nos gusta que sean retos de personas que ya crean que no van a tener ninguna solución. Y ya no, vuelvo y repito, no solamente la palabra solución, sino por lo menos tener un alivio estéticamente, algo que los motive nuevamente, porque hay personas que han dicho que les cuesta y no son capaces de decir, hombre, pues esto sí me está afectando, como el hombre con la calvicie. No, no pasa nada, yo voy a estar calvo, sí, sí, muchas veces. Me quedo calvo y vamos, saldría aquí por las tardes con una gorra puesta, para mí sería un tramo como cuando muchas veces no te ha pasado de soñar que se te caen los dientes o que se te cae el pelo y dices tú, lo que te vas a caer, que te has caído en precipicio, pues eso es así. Pues eso sueño muchas veces eso, fíjate. Pues eso sueño, pues imagínate con el cabello. El cabello yo creo que es una parte muy nuestra, es una parte que cuidamos mucho, como mismo cuidamos el vestir, pero el cabello es determinante y yo les pido de verdad a todas las personas que nos están viendo que pasen sin compromiso, que pasen, que vean y que tenemos muchas opciones, ¿no? Aquí no estamos hablando, sí me gusta realzar algo que es el problema económico, que no estamos hablando de tratamientos excesivamente caros, ni tratamientos como para, creo que llegamos a todas las personas. Que no es un tratamiento solo para que nos entregan a todo el mundo, para Isabel Pressley. No, no, nosotros llegamos a todo, a todo, a todas las personas podemos llegar. Podemos empezar desde un tratamiento poco a poco, a un tratamiento que, bueno, quiera la persona, pues decir, mire, yo quiero iniciarlo completo. Podemos empezar de varias formas el tratamiento. Personalizado, como cuando a uno le hacen un traje a medida. Marta, no te despido todavía, tenemos que conectar ahora con nuestra compañera Rosa Rodríguez, porque la actualidad también manda a las ocho y media de la tarde los servicios informativos de esta cadena. Les ofrecerán a todos ustedes, bueno, pues esas noticias más importantes de la capital y la provincia de esta jornada, pero como cada tarde, a nosotros, aquí en Mejor City de Huelva, nos hacen un pequeño adelanto. Rosa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Pues en el informativo de hoy conoceremos cuáles son las mociones que se han aprobado en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Huelva que ha tenido lugar esta mañana. Por supuesto, también estaremos presentes en esa huelga educativa que está teniendo lugar en toda España y que, por supuesto, en Huelva también ha tenido su eco. Y estaremos también pendientes de las últimas novedades de esos casos que hemos conocido recientemente, que han tenido lugar en la sanidad pública onubense, como lo relativo a la Sarna, en el Juan Ramón Jiménez y esa rata que apareció también en el Vázquez Díaz. Tendremos también las impresiones del Partido Socialista con respecto a estos casos en la sanidad. Para conocer toda esta información mucho más a fondo y conocer todo lo que ha dado de sí el día de hoy en la provincia de Huelva, Rafa, nos vemos como cada día a las 8 y media en informativos Teleonuba. A las 8 y media, pero recuerden que a las 6 de la tarde conectaremos en directo desde la Plaza Las Monjas con nuestra compañera Susana Martín, precisamente con ese comienzo de la manifestación contra la ONCE en directo, en torno a las 6 de la tarde. Doctora, ¿algo más que añadir en el mundo de la dermotricología? Pues sí, el mundo de la dermotricología es muy amplio, quiero que sepan que tratamos todas las afecciones, tanto de piel como cabello, y sí es importante también que se sepa que somos un equipo que no solamente es la afección basándonos en la dermotricología con todos nuestros productos, que es Capider, la marca que utilizamos, que es la marca de donde sale la patente de la dermotricología, sino también que te complementamos en algunos casos que no sean ya afecciones mayores, pues tenemos todos los otros servicios que los complementamos en los tratamientos, que ya, bueno, mis colegas también hablarán más adelante un poco de eso. Pues espero que ustedes hayan tomado buena nota, y si tienen la más mínima duda, aprovechen que ahora en noviembre podrán tener una consulta gratuita si tienen algún problema relacionado con la piel o sobre todo con el cabello, que cuida nuestra salud y sobre todo nuestro envoltorio. Muchas veces nos quitaría algunos problemas de la cabeza, que hay gente que se acompleja cuando se le empieza a caer el pelo, cuando sí, que es que no sé qué, que si parezco no sé cuánto. Marta Verovides, lo he dicho bien, experta en dermotricología, gracias por haber estado aquí y ya sea cualquier duda, Marta, en la calle Velarde, número 1 de Huelva, en Centro Médico Narroza. Ahí los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a hacer un pequeño corte para la publicidad y a la vuelta a publicidad vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de los más pequeños de la casa, con una de las emociones que los niños pueden sentir, que es la ira, y a los padres o a los abuelos o a su entorno más cercano les puede afectar esto de que a mi hijo le da como una especie de brote de ira, ¿cómo lo puedo contener? ¿Es necesario que los niños sientan ira? ¿Cómo podemos aconsejarle? A la vuelta a publicidad, Raúl Rodríguez nos aconseja sobre este tema. ¡Gracias!